¿Cómo están muñecas? ¿Cómo están estas muñecas? Bueno, esta muñeca que está por aquí estuvo perdida todo el día. Estuve grabando para el otro canal y miren, viene toda acalorada. Con sed, porque esas luces, ya ustedes saben, quedan demasiado calor. Ahora quiero mostrarles algo, que estoy tratando de ver dónde voy a ubicar esta cámara para mostrarles algo. Que quiero mostrarles, déjame ver cómo hago. Es que quiero mostrarles, no lo ignoren en mi reguero, ya ustedes saben que esa parte está ahí hace rato así. Quiero mostrarles unas cositas que pedí para mí y para mi familia. Eh, le voy a contar unas cositas que me he plantado pasando con este, con esto que me pedí. Con estas cositas. Ah, lo que estoy buscando, ¿dónde está que le voy a poner la cámara? Ah, para poder platicar con ustedes. Déjame ver, espérenme. Bueno, les estaba diciendo, ustedes saben que, me doy una risa porque quedan mirándome con esta gente, así como que, ¿qué estás hablando, mami? Esos son mis veo. Eh, bueno, este, este primer vestido que pedí, que es, fue para mi hermana. Ay, ella, ustedes van a escuchar todo el día que les voy a contarle ahora, miren. Miren, este vestido está hermoso y precioso. Voy a tratar de dejar un poquito más la cámara. Ok, creo que ahí sí me pueden ver bien. Bueno, pues les cuento que, ay, es que esto es una locura, me tiene con estrés, me tiene con estrés un poquito, la verdad que sí. Hasta ahora que estoy haciendo el video, me tiene con un poquito de estrés, les cuento, chicas. ¿Por qué? Porque hice dos pedidos de esta tienda, entonces me volví como que un lío, porque como es la misma tienda, entonces como que algunas cosas llegaron como para el otro pedido. O sea, algunas piezas que quizá les pueda mostrar de este, puede ser que le pertenezca al otro pedido. Entonces como que traté de supuestamente de organizarlo, pero no sé que sí está bien. Al final de editarlo, igual le estaré buscando los links para mostrarle y dejarle aquí abajo los links. Este día estuve tratando de organizar lo más que pude eso. Así que quería pedirle también disculpas porque quizá ustedes no me van a ver como que blogueando, como se acostumbran en este canal. Hoy la verdad no pude, no tuve tiempo. Mi niña estuvo maquillando a algunas chicas que vinieron a maquillarse. Yo estuve dando algunos masajes temprano también, me levanté súper, súper temprano. Me levanté a las 5 y media de la mañana para desayunar, me echaba un baño, organizar un poco. Porque anoche me acosté tarde porque estaba grabando para el canal también de belleza. Y edité dos videos para ese canal, entonces ya terminé hecha cansada. Entonces, por lo menos aunque me desperté temprano, igual también dormí bien. Entonces, hoy tenía mucho trabajo también, grabé también unos videos también para el otro canal. En fin, la cosa que por eso no tuve muy, muy ocupada hoy. Pero quiero aprovechar para mostrarles estas cositas, como les digo, que pedí para mí y para mi familia. O sea, compré ropa para mí y para mi familia. No fue como que muchísimas cosas, pero sí le pedí algunas cosas. Por ejemplo, quiero mostrarles... Ay, por ahí está mi bebo. Bueno. Ven, papi, ven. Venga, mi amor. Quiero mostrarles... Ok, yo creo que ahí está mejor porque la alejé un poquito más. Entonces, miren, para que puedan verlo mejor. Este vestido, miren qué belleza de vestido y se ve muy fresca la estelita también y queda precioso, precioso. Hace ver una forma de colpecito bien bonito. Me gustó mucho. Es un verde olivo. Me gustó mucho la calidad y me gustó mucho todo. Bueno, es mi hermana la que ustedes andan viendo últimamente mucho en los videos conmigo. Se mudó aquí cerca conmigo. Les cuento que de este vestido, como les digo, como estaba como que me volví un lío. O yo no sé si ellos me hicieron el lío. No creo que yo no lo haya hecho porque en realidad yo separé todo bien separado. Pero al final ahora ellos me hicieron como que... Me hicieron hacer bola porque me mandaron cosas repetidas. Por ejemplo, este vestido me llegó repetido. Este está en talla L, me parece. Y el otro me llegó en tala M. O sea, ni siquiera es la misma talla y no es para mí. Este es para mi hermana. Oh, trae su lacito aquí, miren. Trae su lacito aquí en esta... Viene en esta bolsita. Bueno, y lo próximo que pedí también fue este traje de baño que está precioso y hermoso. Miren. Miren qué presucitaba el... Esta es la blusita y este viene siendo la parte de abajo del traje de baño. Y este es de Lois, mi niña. Déjame ver cómo que va esto. Déjame ver, déjame ver. Oh, venga. No encuentro la forma de esto. Ok. Creo que es así. Ya. Es así. Sí, creo que es así. Ok. Este porque es un panty que va alto. Y queda bien bonito. Ella se lo probó y está bien bonito. Como le digo, recuerden que le voy a estar dejando los links en la cajita de información. Y por estar hablando mucho y los veo estar ladrando, la tienda está full. Staff full es la tienda. Antes que se me olvide, porque me estaba olvidando. Ay, Dios mío. Ok, déjame ver qué otra cosa fue que pedí. Oh. Pedí esta... Este es de brocha. Miren, así viene en esta bolsita. Así como que tipo como un marmo. Están muy bonitas. Y la verdad que ya la abrí. Y están súper, súper bonitas. Miren. Tráete así la brocita. Déjame sacarla. Están súper suavecitas. Bueno, les cuento que parece que esta no fue la que abrí. Ay, chicas. Ya llegué. Es que no. Es que si ellos ven a alguien cruzando por el halcón, están que ladra y ladra y ladra. Bueno, la cosa que les estaba contando es que estas brocitas me las pedí también repetidas. Y sí. Miren, están bien bonitas. Todo me llegó. Voy a tener... Tengo dos brochas de esas. Dos de esos vestidos también. Y le voy a enseñar otra cosa también que me llegó repetido también de ello. Entonces, no sé cuál fue el error. Qué fue lo que pasó exactamente. Pero bueno. Déjenme ver qué otra cosa más fue que se llegó repetido. Déjenme mostrarles. Miren qué cosa más bonita y es esta camiseta, miren. Esta camiseta me encantó muchísimo. Es una telita. Está súper suavecita. Se siente bien rico. Me quise pedir alguna camiseta porque siempre como que pido vestidos, jonzu, como cropped on. Entonces, como que yo decía, déjame pedir alguna camiseta porque a veces como que cuando voy a salir así rápido a hacer este pendiente, esta diligencia, como yo le digo. A veces necesito como que cositas así porque a veces siempre uno quiere estar como que con cropped así, como esto, ¿no? Entonces, pues este, me pedí ese, miren este. Todo aguacatito ahí. Este me encantó muchísimo. A Yari también, mi niña, me encantó mucho. Dice que de las dos. A Yari también le pedí algo más por ahí. Déjenme ver qué le muestro ahora. Luego pedí también esta otra camiseta y está súper, súper, súper chula. Miren esta también. Esta es súper bonita. Miren aquí. Y esta también es rosadita también. Así que me encanta, me encanta también todo lo que dice. Así que está súper, súper bonita también la tela de muy buena calidad. Ustedes saben, yo ya le he hecho diferentes videos de esta tienda y me encanta mucho la calidad de ello. Lo único que tienen que tener un poquito de cuidado es como que con los size, cuando lo piden. Mira como la descripción de cuánto expande, la tela que es y más o menos ustedes se dan una idea, ¿no? Bueno, me pedí estos bikinis. Yo sé ya de antemano que esto me va a quedar pequeño porque no es que yo tengo los celos tan grandes, sino es que son muy parados. El doctor me lo encaramó aquí arriba, por eso me dicen, tienes el pezón allá arriba. Sí, ya lo sé, pero me encanta. Pero, por eso se ve más grande de lo normal. Entonces, pero eso sí que están bien pequeñitos. Entonces, pero los bikinis aún no me lo he tratado. El panty me gusta muchísimo. Así que yo creo que tal vez lo que haría es usar el panty con otro... Con otro brasier, ¿no? Que me pueda agarrarme, pero miren qué belleza. Miren el estampado, la forma. Miren qué lindo que se ve. Está bien bonito, me encanta muchísimo. Como ven, está así que ni me lo he probado. Porque, no sé, si me vaya de verdad a quedar con él. Porque me encantaría como que tenerlo que sea completo. Y, ah, este es mío también. El de Yadi está por aquí. Déjenme mostrarle el de Yadi. El de Yadi es igual que el de Lois. Miren, también. Miren qué bonito. Se lo pidieron igual el Yadi en blanco y Lois en amarillo. Y, obviamente, ella de Fiebrosa de una vez también se lo probó. Y le quedó muy bonito también. Es bien alto también. Queda muy bonito. Esto, estos tres de hoy así altos quedan bonitos. Porque te agarras como que todo, absolutamente todo. Entonces, quedan súper chulos. Eh, luego yo me pedí este. La verdad, no me lo he tratado. Yo no he tenido tiempo de tratármelo. Miren, me pedí este. Este bikini. Y viene con esta brusita así. Esta me gusta mucho este estilo así también. Porque a veces hay bikini o brasieles que le gustan como que, como tengo el tatuaje por aquí. A veces como que si son muy chiquitos se salen. Pero estas, estas cositas así como que te ayudan a tapar bien los senos. Y me gusta mucho. Por eso es lo que te ayuda. Y, bueno. Ah, este es el otro vestido que les cuento. Que se... Que se me escapó también dos veces. Este otro vestido. Eh, déjenme que les voy a mostrar. Este vestido me gusta muchísimo como que para ir a... Así, no sé, como un tipo de evento así o en la tarde. Que tú no quieras como que... Que déjenme que... Estoy marcando aquí un lacito. Para que ustedes puedan como que captarlo mejor adelante. Son, no sé, unas reuniones para la escuela de las niñas. Miren, este tiene su... Aquí de amarrarlo. Miren. Tiene aquí de amarrarlo. No sé si de verdad le vaya a mostrar por lo menos las que son mías puestas. A ver cómo se ven. No sé si se la muestre o no. Pero. Ustedes. Esta vez no se la voy a mostrar. Si en otro video ustedes quieren que les muestre. Esta vez si compran una cosita aquí en este canal. Ustedes déjenme dicho si quieren que les muestre. O quieren que se lo haga así nomás. Ustedes son las que saben. Bueno, el próximo conjuntito que me pedí fue este. Que está hermoso. De hecho, ya de ustedes se lo vieron en un video pasado aquí. En un video blog. Está bien bonito. Este, déjenme que les cuento que corre en size pequeño. Porque como que no trae nada de goma. Y yo lo pedí porque me gustó mucho. Lo pedí en size L. Porque decía que solamente tenía ese size. Y aparentemente ellos se dieron cuenta. Quizás que sale como que muy pequeño. Y ya di por lo regular en ropa. Esa es small, sal medium. Y este size L. Y le quedó demasiado bonito. Miren que lindo se ve. Bueno, como les digo. En el video que hice. Que fui al parque. Que le fuimos al parque de picnic. Ella lo puso ese día. Y queda muy bonito este conjunto. Y luego pues este. Este amarillo también. Ay, este amarillo queda súper bonito. Me lo probé. Y así me dieron como que gana de probármelo de una vez. Miren. Este viene con chocito así. Y trae una tela bien fresquecita. Bien chula también. Este está así. Muy bonito también. Bueno, la verdad. Todo lo que me pedí me gustó muchísimo. Cómo se ve. Ese vestido. Este también que lo mostré. Ahora se ve súper bonito puesto. Muy presentable también. Este viene con esta blusita así. Y ahora para verano está perfecto. Este me quedó muy bonito. Me gustó mucho cómo me quedó. Y. Lo último que me pedí fue esto. Este otro conjunto. Ay, no sabía que había pedido. Bueno, son tres conjuntos me parece. Este otro conjuntito. Déjame que lo voy a mostrar ahora mismo. Porque esto está como medio raro. Ah, no. Ok. Qué calor. Ok, miren. Este viene así. Creo que esto está pesado como que dos veces. Bueno, eso me imagino que se le amarran a los lazitos a los lados. Viene este tipo de pantalocito que está muy, pero muy de moda. Así, miren, sueltecito. Y con esta pretina así queda muy bonito. De hecho, yo tengo una foto en Instagram. Que me lo puse uno de esos. Así de parecido. Así como cuando fui a unos eventos en Los Ángeles. So, ahí pueden ver una foto que tengo con un pantalocito como que similar. Y miren el crop top, que es bello también. Está súper bonito. Y miren la tela. Quiero que vean la tela. Miren qué chula también la tela. Me encanta mucho. Y es súper fresquecito. Me encanta el detalle de esos botones. Ahí se ven súper bonito. Y es un color súper bonito también ese. Y bueno, y eso fue todo lo que pedí en esa tienda. Recuerde que le voy a estar dejando los link aquí abajo en la cajita de información. Quería mostrarle hace rato también como que unas cositas que compré de la casa. Pero no sé si se lo haga aquí en este canal. O se lo haga en el otro canal. Tengo muchos videos pendientes para el otro canal. Pero ahora mismo les cuento, chicas, que ahora mismo no he estado tan ocupada. Que no les puedo decir que es como que estresada que estoy. No es como que tipo estresada, estresada. Porque últimamente yo estoy como que, no sé, como que gracias a Dios como que si nada me estresara. Al contrario, tengo un relajamiento que me asusta. Estoy como que demasiado relajada. Si no, como que sí me da como un poquito de apuro. Porque a veces quiero tener como que demasiado más tiempo para estar aquí en YouTube. Y subirles todos los videos que tengo pendientes como para el otro canal. Tengo tantos videos anotados para subirles. Videos que ustedes me han pedido. Ideas que tengo para subirles también. Y no se imaginan que así como les mostré este paquete de las tiendas. También tengo una de esas paquetes también para el otro canal. Y no he tenido tiempo. Por ejemplo, esta es una semana que se ha ido. Oh my God. No se imaginan. Todos los días. Bueno, de hecho, si ven los videos pasados. Me la he pasado. Este. Como que toda fodonga. Como uno dice. No, como que con el pelo recogido. Sin arreglarme. Toda desmascarada. Y es que. Todo el día me ha tocado salir. Hacer diligencias. Se me va todo el día en la calle. Ustedes saben, será por el cambio. O no sé. Yo creo que mi vida me la pasa siempre así. Hay días que tengo como que hacer tantas cosas que. Que no puedo. Y esta semana yo programé un par de veces. De que iba yo supuestamente a grabarle. Y para el otro canal. Y no podía. De hecho, yo no. Yo le dije que. Yo creo que fue ayer que supuestamente. Pasé como que todo el día en la calle. Toda fea. No creo que fue antes de ayer. Porque allí sí grabé unos videitos. Tuve el chance. Pero. Hubieron como dos días pasados. Así consecutivos. Que. Wow. Me la pasé. Que todavía no se pueden imaginar. No tenía tiempo de nada. De nada. De nada. Chicas. De nada. Absolutamente. Así que si ustedes ven que. Algunas veces. Por eso les toca el tema. Si ustedes ven que. Algunas veces. No les subo un video. Quizás que en el canal. O. O a veces no les subo en el otro canal. Es porque ando demasiado ocupadita. A veces sí tengo video. Pero a veces no he tenido el chance. De editárselo. Yo siempre trato de tener videos al día. Pero a veces no tengo el tiempo. De editárselo. Y por eso a veces. Quizás no se lo puedo subir. Como que. A tiempo. Para que lo puedan ver. Y sí. Eso es todo. Y sí chicas. Esta la voy a dejar. Entonces nos vemos mañana. En el próximo video. Les quiero muchísimo. Me gusta muchísimo. Les cuento. Las cejas. Como están de gruesa. Y les voy a contar. Dios mío. Oh my gosh. Yo tengo que contarle algo. Antes de irme. Yo estoy chismosita hoy. Les cuento algo. Miren. Miren el grueso de mis cejas. Yo sé que me van a decir. Ay no están iguales. Como siempre. Igual ustedes saben que nada. Bueno voy a repetir algo. Que ya todo el mundo sabe. What even. Miren. Miren. Todas las pelos que tengo. Yo estoy echando. Tantos pelos. En mi ceja. Pero no solamente en mi ceja. Yo quiero que ustedes vean. Miren. Yo quiero que ustedes vean. Todo eso. Todo eso pelo. Por eso quizá también. Ustedes cuando me vieron. Esos días que estaba yo despeinada. Por más que yo tratara. De echarme los cabellos para arriba. No se me. No se me acoplacan. ¿Por qué? No se me pegan. Porque tengo. Una de cabellos. Que están creciendo. Me está creciendo todo. Aquí la ceja. Por todas partes. Estoy. Toda peluda. Me crecen los cabellos. Por donde quiera. Mucho. 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 Ya ustedes saben. Así que tengo que estar rastorándome. Esa ceja. A cada rato. Más de la cuenta. Dios imagina. Me crece muchísimo. Y bueno. Pues esto ya la voy a dejar. Chicas. Yo sé que quizá. Discúlpenme que no lo vloggeé. Pero no importa. Me encanta estar aquí con ustedes. Y aparte. Tenía que hacer este video. Quería mostrarles estas compritas. Y sí. Las quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo día. Así que tengan una bonita. Una bonita. Gracias. 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 Gracias.